Willy Colón, fiesta Oficiales del partido Ósalo, Julio Reyes José G. Nerez Jollita, la defensiva La mujer que quiso y era muy bonita Pero se me fue y una mañanita La mujer que quiso y era muy bonita Pero se me fue y una mañanita Ella se me fue y una mañanita Yo no boté y una lágrimita Ay, que la mujer que quiso y era muy bonita Yo no boté y una lágrimita Me dicen que va para patancita Yo no boté y una lágrimita Ay, que yo la quise mucho y era muy bonita Yo no boté y una lágrimita Ay, que la mujer que quise y era muy bonita Yo no boté y una lágrimita Ay, que la mujer que quise y una lágrimita Yo no boté y una lágrimita Ay, que la mujer que quise y una lágrimita Yo no boté 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 y una lágrima Ture Ture Ella se me fue y una mañanita Yo no boté y una lágrimita Ay que la mujer que quise y era muy bonita Yo no boté y una lágrimita Me dicen que va para matancita Yo no boté y una lágrimita Ay que yo la quise mucho y era muy bonita Yo no boté y una lágrimita Ay que la mujer que quise y era muy bonita Yo no boté y una lágrimita Ay en Puerto Rico voló la curvita Yo no boté y una lágrimita Yo no boté y una lágrimita Que yo no boté por ella ni una lágrimita Yo no boté y una lágrimita Yo no boté y una lágrimita Yo no boté y una lágrimita Ay que la mujer que quise y era muy bonita Yo no boté y una lágrimita Grisénos de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Ozoria! ¡Qué, qué, qué, mamá!